¡Que onda friends! Les enseñamos a hacer este cheesecake de amor Y obvio que nuestro color favorito es rojo rojo Combinamos agua y grenetina y dejamos que se hidrate Para la base de este cheesecake combinamos harina de almendra, azúcar, canela y mantequilla Mezclamos hasta crear una mezcla compacta En un bowl aparte agregamos nuestro queso crema, batimos un poquito para que se ablande Ponemos nuestra crema para batir, azúcar y lo incorporamos para que se haga una mezcla homogénea Para montar nuestro cheesecake utilizaremos capacillos de silicón Si no tienes no te preocupes, puedes utilizar normales Después de poner nuestra base llevamos la grenetina a derretir al microondas por unos segundos Y mezclamos en nuestra base de cheesecake Reservamos un poquito de mezcla y lo pintamos con nuestro rojo rojo Hay que batir muy bien hasta que sientas la pasión Llevamos nuestra mezcla de cheesecake a una manga y rellenamos nuestros capacillos Mismo vamos a hacer con nuestro color rojo Después de eso vamos a poner unos puntitos de esta manera Y con un palillo vamos a jalar para formar esos corazones de amor Los llevamos a refrigeración por al menos una hora Y listo, ya tenemos estos deliciosos cheesecake para el 14 de febrero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!